Hola amigos, los estamos invitando a nuestro nuevo canal de YouTube, donde vamos a abordar temas relacionados con la producción musical y enfocados en algunos instrumentos musicales. Además vamos a tener algunas entrevistas con músicos destacados y productores. Hola amigos, como están?, los invitamos a nuestro nuevo canal de YouTube, donde vamos a dar tips de grabación, mezcla con participación, bienvenidos. Joani Pino, Nicolás Araujo, bienvenidos a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!